Gracias Gina, por este informe nos vemos exactamente un poco más adelante, son las 6 de la mañana, 14 minutos y nos vamos al barrio El Oasis, en el municipio de Soacha, donde está nuestro periodista Víctor Gordillo. La situación que se vive en este barrio, Víctor, es insostenible, parece increíble, pero llevan ya tres meses sin agua. Arriba Bogotá, sí le responde a la ciudad y por eso usted se encuentra en El Oasis. Adelante con los detalles. Sandra, muy buenos días para usted, para todos los televidentes, para Aníbal también. La saludo con un frío horrible aquí desde el barrio El Oasis, en el municipio de Soacha. Nosotros hemos venido hasta este lugar porque según los residentes, llevan tres meses sin agua. Ellos dicen eso, vamos a ver cuál es el problema. Muy buenos días, doña Sandra, ¿cuál es el problema? Llevo tres meses sin agua y aquí no hacen nada, no ponen nada ni hacen solución de nada. Bueno, pero ¿cómo así que llevan sin agua? ¿Cómo empezó el problema? ¿Usted no tiene acueducto? ¿Cómo es la situación? Nosotros pagamos 180 mil pesos de fontenería y la señora de acá, de la junta, dice que no hay ningún problema, que no hace nada por nosotros. Bueno, ¿qué le dijeron? ¿Hace cuánto no tiene agua? Digamos ahorita, ¿cómo hace para bañarse, para cocinar? Con el agua de lluvias que ha llovido, nosotros cocinamos y todo. Para nosotros es muy malo cocinar con las aguas de lluvias, pero la gente no hace nada. Bueno, ¿y para los niños no es peligroso? Sí, pero la gente no hace nada. Aquí la gente de la junta dice que eso no hay ningún problema, que nos tranquilicemos, pero ya llevamos tres meses sin agua. Bueno, ¿y si son tantos los afectados, por qué solamente salió usted? Porque yo soy la única de la causa. Bueno, mire, yo le quiero contar a los televidentes que nosotros ya establecimos comunicación con el municipio de Soacha. En esta loma pasa una situación muy particular. Parte del acueducto pertenece al acueducto de Bogotá y otra parte de Soacha pertenece al acueducto de Soacha, valga la redundancia. Ellos nos dicen que es imposible que lleven ese tiempo sin agua, que lo que sucede en este sector del oasis es que es un asentamiento ilegal. Pero pues, según ella nos dice, ellos están pagando recibos, están pagando facturas. Entonces, una cuadrilla va a venir hoy hasta este sitio, hasta esta parte alta de Ciudad Bolívar y de Soacha, para revisar cuál es la situación y establecer el agua, obviamente, para los residentes de este lugar. Apenas ellos tengan agua, nosotros estaremos muy pendientes y se los contaremos. Recuerde que arriba Bogotá sí le responde la ciudad. Con un frío muy bravo, desde Soacha me despido. Muy buenos días. Bien, Víctor, muchísimas gracias por la información. El frío se le nota un poquito, pero más adelante estamos pendientes con usted para cuando llegue el agua y, bueno, ya toda esta gente esté muy bien con este servicio vital. Vamos ahora con información deportiva cuando son las 6 de la mañana, 17 minutos, porque ya Colombia está a la expectativa del juego del próximo jueves contra Chile en Chile.